Cuenta la historia que en el año de 1968 el señor Manuel Cuadros donó el terreno donde se construyó en aquel entonces la capilla llamada Nuestra Señora de la Misericordia, se fue transformada en este hermoso templo parroquial aquí en el barrio Belalcázar, muy cerca de la Utopista Norte, acá en la ciudad de Medellín. Desde acá les vamos a contar noticias de la JMJ en Lisboa, también la tele Alimentón que ya se acerca y muchos otros temas de interés. Este es el noticiero Arquidiocesano, edición 195. Sin lugar a dudas que en la vida de un cristiano tiene que aparecer la palabra misericordia como algo que lo acompaña a lo largo de su vida. Pues bien, hablando de misericordia, se acerca la tele Alimentón 2023, un momento muy especial que vamos a vivir en el Centro Comercial San Diego. A continuación desde el Banco de Alimentos la invitación. También este año tenemos nuestra cita con el Tele Alimentón. Estaremos reunidos en el Centro Comercial San Diego el próximo 2 de septiembre, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, para compartir. Los invito a todos, los invito a todos, lo que podemos dar lo reciben muchos, con alegría, con agradecimiento. Dar con el corazón. Tele Alimentón del 2 de septiembre. Invitados todos. Visita nuestras redes sociales y haz parte de la gran comunidad de la Arquidiócesis de Medellín. Vamos a hablar ahora con la hermana Miriam Giraldo acerca del próximo encuentro para los asesores de la Pastoral Infantil, que tienen un trabajo arduo a lo largo de estos próximos meses. La escuchamos y la vemos a continuación. Desde la Delegación Arquidiócesana de Pastoral Infantil y Juvenil, hacemos una invitación a todos los agentes de Pastoral Infantil que en las diferentes parroquias prestan su servicio pastoral con los niños en la catequesis, en la infancia misionera, servidores del altar, sembradores de paz, escuelitas de feo, cualquier otra experiencia de trabajo con niños, para que nos acompañen el próximo 17 de septiembre, domingo, en la Escuela Normal Superior Antioqueña, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y una invitación que les hacemos desde la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis. Cuando vaya a la Eucaristía, participe también del Sacramento de la Confesión, participe del Sacramento de la Comunión. Una buena noticia, claro que sí, la bancada aprobida logró radicar en el Congreso el acto legislativo. Estoy vivo desde el comienzo. Una gran noticia. Margie Morales nos va a contar de qué se trata. El pasado 2 de agosto se vivió un momento muy importante para toda la comunidad aprobida. Y es que la bancada del Senado, aprobida, radicó un proyecto de ley. Todo enmarcado a esas firmas que cada uno de ustedes nos ayudó a recoger. Esas firmas en las cuales teníamos el corazón puesto para defender la vida, para hacer un grito por la vida y defender a esos que no tienen voz. El Papa Francisco nos invita a todos los jóvenes a salir a la periferia, a vivir intensamente y con alegría la fe. Tengo el regalo de estar en esta hermosa ciudad junto a otros 3,5 millones de jóvenes religiosos y peregrinos de todo el mundo que hemos venido a reunirnos en torno al Papa Francisco para que como María recibamos el llamado del Señor y nos pongamos en camino a servir. El pañal del Papa confirmando nuestra fe, pero también sobre todo viviendo esta gran experiencia donde el Señor nos permite a cada uno de nosotros sentirse que nos llama por nuestro nombre, no por lo que queremos ser, sino por lo que somos, como el Papa Francisco nos lo ha dicho durante estos días. Y es un llamado para todos nosotros a revivir siempre nuestra vida ante la presencia de Cristo, nuestro Salvador, en compañía de aquellos que gobiernan y dirigen con testimonio la Iglesia de Dios. Vivamos esa experiencia grandísima de la Jornada Mundial de la Juventud y que sea una forma de decir al mundo que la fe de la Iglesia y de los jóvenes sigue intacta y sigue permanente. Ha culminado esta Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, la capital de Portugal y cómo nos llena de júbilo, de alegría ver tantos jóvenes que tienen un proceso de conversión maravilloso a partir de las palabras del Papa Francisco, varios de ellos de acá del Arquidiócesis de Medellín. Amigos, desde el barrio del Alcázar, muy cerca de la Autopista Norte, muy cerca de la Feria de Ganados, desde esta parroquia, Mesa Señora de las Misericordias nos estamos despidiendo. Faltan cinco ediciones nomás para que lleguemos a la número 200. Un abrazo especial que el Señor nos permite. ¡Suscríbete al canal!